¡Hola familia! ¡Hola familia! ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Bueno, miren, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta casera, muy sabrosa, muy sencilla y muy fácil de preparar. Y sí, miren, aquí estamos viendo todos los ingredientes. Y el primer ingrediente que vamos a llevar, bueno, vamos a empezar de la derecha a la izquierda. Le vamos a poner piña en cuadritos, le vamos a poner un poquito de epazote, este que ven aquí, este es el epazote, miren. Y un poquito de cilantro, aquí ya lo tengo el cilantro lavado y desinfectado, ya lo tengo picado. Entonces, cilantro, epazote. Vamos a adornarlo con queso, para que al final con el mismo calorcito y con el vapor se gratine, le vamos a poner queso. Le vamos a poner cebolla, esta cebolla la vamos a rebanar en rodajas. Le vamos a poner dos chiles morrones. Tengo un verde, un rojo, puede ser amarillo, puede ser dos verdes, es al gusto. Le vamos a poner ajo. Le vamos a poner un poquito de lo que es salsa inglesa. Esta es la salsa inglesa. Le vamos a poner un poquito, solo para darle sabor. Le vamos a poner sazonador. Este sazonador, este sazonador ya tiene todo, tiene todo, 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 todo. Ajo, cebolla, pimienta, todo. Perejil, menta, tiene de todo. Este es muy bueno. Le vamos a poner un poquito de nor suiza, que todo mundo lo conoce como caldo de pollo. Y, por supuesto, pues carne molida. Aquí yo tengo, solo es media libra, que viene siendo, pues, este, en México como medio kilo de carne molida. En mi caso tengo ahorita carne molida de res. Puede ser de puerco o de las dos, como ustedes gusten. Y aquí ya tengo, son dos, cuatro, seis, siete papas. Ya las tengo cocidas. Y ya solo nada más las vamos a cortar en cuadritos. Esta receta de verdad que es muy sabrosa. Carne molida con papas, con chile morrón, con sus especies. Y le vamos a poner también un toque para aromatizar y darle sabor lo que es la piña, piña en alníbar. Miren, aquí tengo esta piña y solo nada más la vamos a picar y se la vamos a anexar en cuadritos. Entonces es la piña, es el cilantro, es el epazote, queso, cebolla, chile morrón, ajo, salsa inglesa. Sazonador completo, nor suiza, la carne y la papa. Entonces vamos a empezar con esta deliciosa receta. Carne molida con papas, con chile morrón y... Bueno familia, pues aquí ya estamos. Aquí ya tenemos nuestro sartén. Le acabo de poner un poquito de aceite de olivo extra virgen. Entonces vamos a incorporarle primero lo que es la cebolla para que se empiece a acitronar. Miren. Vamos a freír y acitronar la cebolla. Posteriormente le vamos a poner lo que es la carne molida. Entonces... Vamos a dejar que se acitrone un poquito. Nada más para que agarre su sabor, su aromita. Y vamos ahora sí ya a incorporarle lo que es la carne molida. Entonces aquí ya tenemos la carne molida. Vamos a agregársela. Entonces esto es lo primero. Se va a freír toda la cebolla con la carne. Ahorita va a empezar a soltar su jugo la carne. Y aquí mismo le vamos a agregar lo que es su cilantro, su epazote, el ajo, un poquito de salsa de soya, nor suiza y el sazonador. Entonces vamos a empezar a dejar que empiece a freírse la carne. Que empiece a incorporarse con la cebolla y le vamos a anexar todos los ingredientes. Una receta muy, muy sabrosa. De verdad, de verdad, créanme que es muy sabrosa y muy fácil de preparar. Bueno. Bueno, familia, pues aquí ya se está incorporando la carne con la cebolla. Miren. Ya empieza a cambiar de color porque ya se empieza a cocer la carne molida. Entonces, ahora le vamos a anexar lo que es una cucharada de ajo. Miren. Aquí tengo el ajo. Vamos a agregarle ajo porque todo se va a incorporar. Vamos a ponerle una más. A mí me gusta mucho el ajo y es muy bueno. Siempre todo, todos los condimentos es al gusto de cada quien, ¿verdad? Entonces, ahora le vamos a agregar una cucharada de Knopf Suiza. Así. Ahora le vamos a poner el epazote y el cilantro. Aquí está el epazote, el cilantro. Le vamos a poner solamente para aromatizar y para darle sabor un poquito de lo que es la salsa de soya, miren. Aquí está. Entonces, solamente le vamos a poner un poquito. Eso también es al gusto de... De cómo les guste, ¿verdad? Esto es para aromatizar y darle sabor. Bueno. Vamos a ponerle el sazonador completo. Miren, aquí está. Ahí dice sazonador completo. Y este ya tiene todo, 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 todo. Entonces, este le da mucho sabor. Miren. Vamos a ponerle... Eso también es calculando al gusto. Fíjense, le estoy poniendo con la mano y al mismo tiempo se está meneando el teléfono. Lo que pasa es que no tengo el estabilizador. Y bueno. Y entonces, vamos a integrarlo un poquito. Vamos a integrarlo poquito a poquito. Esto va a quedar muy delicioso, miren. Ya empieza a soltar la carne, su jugo, miren. Aquí ya se ve cómo empieza a soltar el jugo. La misma carne empieza a soltar su jugo y empieza a incorporarse todo y empieza a cocerse. Y bueno, pues ahora lo que ya nada más nos falta, aquí tengo ya picado los dos chiles. El chile morrón, lo que es el verde y el rojo. Y ahora se los vamos a incorporar aquí a la carne, miren. Vamos, miren, ahí va. Y ahí está el chile morrón rojo y verde. Quedó un pedacito. Vamos a ponérselo. Y aquí quedó. Entonces, ya le pusimos la cebolla, la carne, ya le pusimos el ajo, el nor suiza, un poquito de salsa de soya, el sazonador completo y el epazote y el cilantro. Y ahorita por último, pues es el chile morrón. Chile morrón rojo y chile morrón verde. Esto lo vamos a ir volteando así poco a poquito. Ahorita vamos a dejar que se incorpore todo. Como les estoy comentando, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar coser ahorita por 10 minutos. Lo destapamos, volvemos a checar y lo dejamos nuevamente de 5 a 10 minutos más. Esto es, se coce entre más o menos 20 minutos. No, no tarda mucho. Y como la papa ya la tengo cocida, ya la tengo picada, solamente es incorporarla al último. Entonces al último, miren, aquí ya tengo la papa, ya la tengo picada. Entonces al último le vamos a incorporar la papa, aquí la vamos a poner. Aquí ya está lista para incorporársela aquí a la carne. Y al último le vamos a poner lo que es la papa. Y por último, para acompañarlo, vamos a poner la piña y el queso. Entonces, miren, aquí está muy, muy bien, miren. Miren, ya está soltando su jugo. Está quedando muy bien, muy bien. Le meneamos con mucho cuidado. Se vaya incorporando todo. La carne ya se está cociendo. Miren. Miren, ya aquí ya dejamos pasar los 10 minutos y de hecho le dejé pasar 5 minutos más. Estuve checándolo, vamos a destaparlo. Y pues esto ya quedó muy bien. Ahora es el momento de agregarle exactamente lo que es la piña en almiba. Aquí tengo la piña. Lo que le estoy poniendo de piña exactamente es una lata completa de piña, miren. Ya se incorporó bien todos los ingredientes. La carne ya se coció bien, el chile morrón. Y bueno, pues ahora le vamos a poner la papa con cuidado para que no se llegue a batir. Miren, ya tengo aquí la papa ya esté cortadita. Vamos a incorporársela. Y pues ya nada más le vamos a ir revolviendo poco a poquito. Miren, este es una delicia. Quedó muy bien. Recuerden estar checando con mucho cuidado la carne. Son 10 minutos y la tapan y otros 10 minutos y ya. Checa bien su carne. Suelta su jugo y este... Y se empieza a cocer. Y ya por último, pues nada más le incorporamos lo que es este... Lo que es la piña en almíbar y las papas. Entonces, miren. Carne molida con papas, con chile morrón y con piña. Y ya nada más por último, pues lo vamos a adornar. Ahora aquí ya tengo el queso. Este, lo vamos a adornar. Vamos a poner este plato acá que ya no lo voy a ocupar. Y vamos a acercar el queso que le vamos a incorporar el quesito. Y ya nada más por último le vamos a poner lo que es este... El queso y el queso se... Exactamente como está todo ya caliente, pues se gratina bien fácil. Queda muy rico. Esta receta va a quedar o quedó agridulce. Un poquito por... Agridulce por lo que es la piña en almíbar y lo que es el chile morrón. Pero de verdad créanme que quedó delicioso, miren. Bueno, vamos a hacerle un acercamiento. Ahorita nada más lo estoy dejando así que poco a poquito se vaya incorporando la papa. Porque si le muevo mucho, pues se va a batir. Entonces, vamos a dejar. Pero miren. De verdad quedó muy, muy sabroso. Muy, muy sabroso. Bueno, pues ahora vamos a destapar y le vamos a poner... Ya lo dejamos un poquito. Unos tres minutos para que se incorporara bien lo que es la papa. Miren, ya quedó muy bien. Ya se incorporó la papa ya con todo. Entonces, ahora ya nada más le vamos a poner lo que es el queso. Y vamos a degustar de este rico platillo, miren. Vamos a ponerle su delicioso queso. Bueno, lo estoy en este momento agarrando con la mano, pero... No importa, ¿verdad? Vamos a ponerle el quesito. Y ya nada más es... Es que se incorpore todo, que se gratine. Y pues ya nada más vamos a... A degustar. ¿Qué les parece? Anímense a preparar esta rica receta. Muchas gracias. Nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Ale Lolis. Ale Loli, perdón. Ale Loli Family Blog. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y pues a degustar. Familia, bueno, pues aquí ya emplatamos. Así fue como quedó nuestro delicioso platillo. Carne molida con papas, con chile morrón y piña en almega. Bueno, pues entonces vamos a degustar de este riquísimo platillo. Gracias como siempre a Ale Loli Family Blog. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos, saludos a la distancia. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!